Mi nombre es Victoria Cárdenas, hoy es 1 de octubre de 2011, 12 y 15, es de mario. Y por eso es un poquito la emoción del tiempo. Vine a dar el consultorio del doctor Aurelio, yo que me reconozco una amiga, a trabajar temas muy específicos, emocionales y físicos. Distinto a la hipnosis como uno dice, definitivamente, como dicen los otros testimonios. Porque uno se da cuenta, uno está consciente todo el tiempo, uno está en la realidad de afuera, sino en algo adentro. Se desconexen mucho de las cosas. No me pareció fácil porque eran muchas imágenes a veces. En realidad, de pronto, si mi mente no estaba como jugando, pues había algún truco, o si realmente estaba llegando a conectarme con algún espíritu, o alguna energía que estuviera teniendo en tu vida. Igual encontré, pues tres, como, grandes figuras, ¿cierto? Y me impactó por la forma tan directa que se relaciona con los temas que vivimos de acá. ¿Recuerdas en alguna vida anterior viviste? ¿Qué recuerdas de lo que pasó? Sí, recuerdo que fui un hombre entregado completamente al placer y que me murió prácticamente por eso. Y me pareció muy, muy nervioso y absolutamente autocomplaciente. Y recuerdo haber sido una figura de mucha autoridad, querida y odiada. Y el recuerdo de la época romana, que es el que más me impactó porque ahí aparecieron muchos temas de mi vida ahora, y de mis relaciones. Y explica que el dolor tuyo en la vida actual provenía de esa época vieja en Roma, cuando un soldado, siendo tu esclavo, se vivió con algo punzante. Sí. O sea, el trabajo, yo no sé ni siquiera cómo llegamos a eso. Y uno, pues algo empieza como a funcionar y uno empieza a relatar cosas. Finalmente, yo llegué aquí en el día de hoy con un dolor que tengo hace mucho tiempo. Y en el trabajo lo que encontré es que yo fui un esclavo, y en una situación un soldado nos lavó algo filoso aquí, un soldado romano, y que ese soldado resultó en la de más de más que la 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 de más. Bueno, pues estamos en el consultorio de Aurelio Mejía, hipnosis clínica, octubre primero del año 2011.